¿Qué pasó? Martina y Juan de Gran Hermanos en Punta del Este, me quemó la cabeza y griega. Hace unos días, Martina y Juan Reverdito viajaron a Punta del Este para asistir a un evento y con el sueño de ganar visibilidad y conseguir trabajos tras su fugaz paso por Gran Hermano. Y luego de contar que su data-data presente laboral era decepcionante, Juan aseguró que en Uruguay lo habían data-data estafado. Tras las declaraciones del tachero, data-data Martina estuvo en ala barbarosa y negó todo. Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay los trató re bien, señaló. Quizás al ver cómo las llamagras posibilidades de capitalizar sus días en la casa se terminan de fumar. La joven se diferenció de data-data Juan y explicó la verdad de la milanesa. Básicamente. El hombre dejó la billetera en Buenos Aires. No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa, aseguró ella, indignada. A la vez, la chica habló de los aires de Divo de su compañero y de los tratos diferenciales que pretendió durante su estadía en el balneario Topo en la que, además de la cena de los famosos, tenían acordadas presencias en los canales uruguayos. Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui, siguió, y agregó que ese fue un punto de quiebre con el taxista. Juan me mandaba mensajes. Me decía si yo no voy, vos no podés ir. Me quemaba el coco. Lanzó, y cerró, lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza. Por estos días, el conejo opinó de la mala suerte laboral de Martina y Juan, probablemente lo de Martina y Juan fue porque no generaron empatía. Estoy muy contento porque con Coti estamos teniendo muchos proyectos laborales en Uruguay, México y en Argentina ni hablar. ¡Suscríbete al canal!